La obra de teatro más exitosa de la cartelera mexicana llega a Aguascalientes. Siete veces adiós. Un musical hecho con el corazón roto. No te pierdas a Fernanda Castillo, David Chocarro y al elenco original de Siete veces adiós este miércoles 14 de junio en el Teatro Aguascalientes. Siete veces adiós. Boletos en taquilla y en showticket.com.mx